Tú sabes Cristian que aquí en la justicia todo se va a los extremos. Primero, si es un hombre, no le hacen caso y la gente lo que hace es que se burla porque señores hay violencia de ambas partes y yo soy mujer y siempre voy a estar del lado de la mujer porque digo no hay acción que valga ni que usted encuentre una mujer con otro en una cama que usted tenga que matarla porque la mujer le pega un cuerno todos los días y no sale a matar a nadie. ¿Usted le pega un cuerno? Pues deje eso y punto. Pero usted no tiene que quitarle la vida pero hay mujeres y todo el mundo lo sabe que también le brincan encima los hombres. Aquí encontré el caso. Y también es violencia y también está mal. Claro, igual, 50 y 50. También está mal, entonces a eso también hay que ponerle un alto. Y el mismo tratamiento de allá para acá que de aquí para allá.